Lozano con la pelota levantó el centro, le quedó a Cabanito, la tira a Bentancur, ¡está goooooool! ¡Gooooool! ¡De Boston, de Boston, de Boston, de Boston! ¡De Boston, líder más que nunca del Clausura! ¡De Boston, que quiere huir de la zona del descenso! ¡De Boston, River, que quiere la épica que tuvo el bicho colorado en el primer torneo del año! ¡Lo quiere en el Clausura! ¡Lleva 9 de 9! ¡Falta mucho! Pero a los 14 minutos del primer tiempo, un centro de la derecha, no fue de pelota quieta, sino en movimiento. El lateral, el diestro, Lozano, levantó pasado el segundo palo. Y en aparición fantasmada, el delantero, muy descuidado por la retaguardia arachana, entró en puntitas de pie, les pegó abajo contra el palo izquierdo del arquero Aguerre, sin asunto. Y a los 14, el local, Boston, River 1 y puntero del Clausura, Cerro Largo 0. Había tenido varias en la fecha pasada, hoy le quedó para su pierna izquierda, lejos al segundo palo, Ventancur por el primero, un centro pasado, al segundo palo que él la esperó, la midió, la miró y la colocó. ¡Gana Boston aquí en el Centenario! ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil! ¡Bien! 23 simoneditas, repito, eh, Boston River 1, Cerro Largo 0. Todo esto en el primer capítulo y aquí estamos. Hoy más temprano, Fernando Martínez Cacela te contó con comentarios de Foliat y el trabajo del equipo. El empate increíble, agónico, dramático, la verdad que vibrante partido entre Fénix y el equipo de Plaza de Colonia. Acá viene Alberti, levanta, muy un balinazo al arco de Alberti, que hizo sorprender a media altura, palo izquierdo, pero Aguerre estaba bien parado, zapatazo largo de Aguerre que sacó buscando a Enzo Borges, viene Borges, le gana a la Isola, descargó por derecha, va para Dorrego, Dorrego contra su marcador Pedro Silva, viene el centro para Borges, qué bueno lo de Falcón y Penal. ¡Penal! Para Cerro Largo cuando entraba un hombre por izquierda. Lo voltearon, eh, lo voltearon y hay Penal. Me pareció claro desde acá, a ver qué dice el comentarista a los 24, Penal para Cerro Largo que tiene la chance de igualarlo. Para mí nada para decir, bien Viñedo en la ejecución o en la marcar la falta. El envío largo de Dorrego desde la derecha, no pudo llegar Borges y creo que Facundo Rodríguez se quedaba por aquel sector cuando lo ha derribado por Gorga, creo que es en aquella oportunidad. No, Alberti, el propio Alberti se quedó toca cuando va a rematar, claro penal, nada para decirle a Viñolo la ejecución que se viene aquí y el empate para Cerro Largo. Bueno, tiene la posibilidad. Es que había sido todo muy bueno, muy bueno el centro de Borrego y muy bueno cómo descolgó Falcón. Lo que pasa es que, claro, tuvo Alberti esa fatalidad de bajarlo cuando Facundo Rodríguez entraba derechito para entrarle a la bola, ¿eh? Acá viene el penal, ¿qué le va a pegar? Irá, vamos a ver quién va en el equipo de Arachán para pegarle este empate. Buscándole quién, Dorrego. Ahí está, viene Hugo Dorrego, toma carrera, ya acomodó la pelota, saliendo del área, la carrera, carrerita larga, va Dorrego, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Cerro Largo, de Pinaldo, Dorrego, a los 25 del primer tiempo. Verá, atrasante, ¿qué te pasa? Nosotros también queremos, también queremos punta. Por ahora no lo logra, pero el partido está buenísimo, como lo habíamos presentado. Estamos viendo lo que vinimos a ver, empató el Arachán, 1 a 1 ahora, y 25 del primer van. Se pone en partido de Cerro Largo, Pinal bien ejecutado, arriba, fuerte, nada para hacer Falcón. Se pone en partido el Arachán, y ahora es otra historia que comienza aquí en el Centenario. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! ¡Oh, está bueno, está bueno el partido! Bueno, lo primero que toca Fernández al entrar no es una pelota, sino una pierna del rival. Volteó a Lozano y a Marilla, pero tiempo récord para la tarjeta, señor Fernández. Volvió una noche y vio la Marilla, iba segundo, todavía no ha llegado al minuto. Tarjeta para el argentino Tomás Fernández, o tarjeta, polaco. Tarjeta de Isla, tarjeta de los uruguayos. Bueno, mirá vos, acá viene el tiro libre que hará Winston Fernández desde el propio campo. Ya lo hace, con potencia la manda al área, cabezazo de Cayetano. Lo complementa con otro colpo de testa Hamilton Pereira. La baja a Lozano, pero en forma fallida. Le queda Hamilton Pereira, pelotazo largo para Borges. Desactiva la bomba con otro colpo de testa. Tejería, el Pedrense, el Boteja. Está sacando la pelota Facundo Rodríguez. Ahora va el Gorga. Gorga toca para Pedro Silva, Torrejón por la izquierda. Avanzó Pedro Silva, Torrejón. Juega más hacia la izquierda, viene para Ola y Sola. Ola y Sola hacia adentro. Un poquito se ha reivindicado el Boteja. Había empezado muy inseguro, ahora logra ganar en confianza. La va a cambiar de frente. Viene para Lozano. Lozano la bajó. Y ahora juega Lozano por el sector derecho para Alberti. Viene Alberti, Alberti, el área por el sector derecho. Viene Alberti, Alberti en el vértice. Levantó el centro, venía para Ventancur. Colpó de cabeza de Brasil para sacar esa pelota. Todavía no se va. Viene por la izquierda. Pero Hamilton Pereira en retroceso por la derecha. Media vuelta y despeja. Le va quedando a Winston. Viene Fernández, levantó el centro. Va el cabezazo. El Ventancur. Gol de Boston River. Golazo de cabeza. Rubén de Cabanito. Ventancur. El viejo y querido centro de la muerte. No dando una pelota por perdida del Boston. Desde la izquierda. Y a la altura del punto penal se elevó. Más largo de lo que es él por dos. Increíble. Realmente se subió al cielo en la noche del viernes. Mirá. Saca la flecha de Cabani. Cabanito. Para poner con el palital derecho y con golpe de cabeza. A los 18 minutos del complemento. El segundo personal. Y el segundo de su equipo. Otra vez el Boston arriba. Otra vez el Boston líder del causura. Boston River 2. Cerro largo 1. Un error en la salida de Garachán. Le queda a Winston Fernández. La pelota que viene a larga. Y el más alto. Ventancur. Mueve la cabeza en forma espectacular. Están enviando la pelota abajo. Nada para hacer en la ciudad de la guerra. Gana Boston el arranque del segundo tiempo. Y ahora qué lindo que se pone el partido. Boston quiere ser de largo y prendido en la enclosura. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12. Para crecer.